En el barrio El Dorado de Barranca Bermeja, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia por un hurto de un hombre y una mujer quienes minutos antes en el sector comercial de Barranca Bermeja habían intimidado con un arma de juguete a una señora quien mediante la modalidad de atraco le hurtaron una cadena de oro. Gracias a una oportuna información recepcionada a través de la red de apoyo de la Policía Nacional se logra la captura de una pareja que mediante la utilización de un arma de juguete había hurtado una cadena de oro avaluada en 800.000 pesos en el sector comercio de Barranca Bermeja. Una reacción muy importante se aplica plan candado en este importante sector comercial de Barranca Bermeja y de esta manera logramos esta importante captura. Mediante estos controles por parte del Departamento de Policía Magdalena Medio y las oportunas denuncias de los ciudadanos en lo corrido del año se han capturado 57 personas por el delito de hurto. Por medio de las líneas de emergencia 123 fue capturada esta pareja donde se logró la recuperación del elemento hurtado.